Cámara, corre. Ingeniería electrónica 1-3. Soy Franz Hammann y estudio Ingeniería Electrónica en la UPC. Desde muy pequeño, mi primo y yo nos gustaba desarmar estos carritos a radiocontrol y nos daba curiosidad sobre todo cómo funcionaban. Lo desarmábamos y al final veíamos que todos tenían un montón de piecitas, que cada piecita recibía un comando del control y hacía algo, ¿no? Todo tiene un porqué y es por cómo está hecho internamente, ¿no? Un ingeniero electrónico lo que hace es diseñar soluciones, aplicando ciencias exactas. Puede ver una solución muy tecnológica y muy específica para un problema, por ejemplo, en sectores de salud, seguridad. Y a base de una solución van apareciendo otras mejores. Y así se puede decir que un país se va desarrollando. Nosotros solemos trabajar en este país en lo que son campos de biomédica, telecomunicaciones e investigación. Por ejemplo, aquí en Perú tenemos un observatorio que es del IGP y es único en el mundo y se necesitan ingenieros electrónicos que desarrollen aplicaciones únicas y específicas para mejorar dicho observatorio. Ahora que se está expandiendo esto de las telecomunicaciones con el 4G que ya salió, el 5G, que lo van a implementar, la cantidad de trabajos para nosotros va a aumentar porque implementar ese 5G aquí en el país requiere mayor cantidad de ingenieros. Otro rubro que a mí me encanta es el de investigación. Mandé una parte de mi tesis como un artículo científico y estoy esperando la aprobación del Congreso para poder irme a otro país a exponer una partecita de mi tesis. Actualmente en la UPC tenemos una mención que es en telecomunicaciones que llevando 4 o 5 cursos más puedes salir con esa mención directamente y eso te abre las puertas a mejores oportunidades de trabajo en ese rubro. La UPC tiene laboratorios muy bien equipados, por ejemplo, laboratorios de diseño de circuitos, laboratorios de ingeniería de control y el que me gusta más es el FabLab, que es el último que han inaugurado. Tienes cortadoras láser y entre otras máquinas siempre encuentras personas de otras carreras que también están usando las máquinas. Así que puedes hablar con otras personas, ver los diseños que hacen. Son dos acreditaciones principalmente. IkaSIT, que es una acreditación nacional y la más importante de todas es la AVEP, la cual es una acreditación internacional. Entonces mi carrera puede ser valorada internacionalmente en otros países. Entonces puedo ejercer directamente mi profesión afuera sin tener que revalidar mis cursos. Eso es un plus en mi currículum. En carrera de ingeniería electrónica de UPC, todos los egresados estamos trabajando. Y es más, nuestros salarios ascienden a ser uno de los mejores del mercado porque somos la carrera que impulsa el desarrollo tecnológico del país. Los ingenieros electrónicos básicamente somos los que motivamos el Internet en las cosas. Si bien a veces jugamos, por ejemplo, con el celular en una aplicación, tender y apagar un foco que está en la casa del vecino o en la casa de mi madre o mi padre, eso ya es Internet de las cosas. Y haciendo un proyecto grande de eso, se puede automatizar una casa con una aplicación de celular. La electrónica hace simple las cosas que son complejas.